Si les gustaría subir de nivel su pase de batalla, les voy a compartir este mapa que les ayudará. Este es el código de isla, no olviden revisar que aún siga dando experiencia y después darle en jugar en partida. Cuando nos cargue y nos traiga el mapa, nos vamos a parar justamente en esta parte. Vamos a hacer un gesto para activar el botón de aquí abajo, presionar y que nos traiga este otro lugar. Ahora solamente esperaremos a que el contador finalice. Cuando el tiempo finalice, colocaremos el código 2, 1, 5, 7, le daremos aquí. En esta zona le vamos a tener que venir a dar al bot que tendremos en la parte de aquí arriba. Ahora vamos a tener que venir a este otro edificio a eliminar al segundo bot que tendremos en la parte de acá arriba también. En esta zona le vamos a tener que venir a la parte de acá arriba.